José Rivera Gala Latina Media Group Here with the Latin Home Beat Orquesta Home Director Willie And the singer Julio William Mendoza, saludos a todo el mundo que estén aquí Viendo el video Y también saludos a la gente que están aquí participando aquí esta noche Vaya mente, no, yo le doy la gracia Estamos en casa llena Tremendo orgullo para nosotros, Salsa Warriors Que estamos aquí tremendo Oye, el baile está chévere Gocen este video, si lo van a hacer Latin Hard Beat Forever Empezamos con el primer CD, estamos en el segundo trabajando Así que vamos para adelante, vamos para adelante, olvídate de eso Para adelante ¿Qué va a tener la gente hoy? Bueno, nosotros hemos preparado un repertorio clásico Y de la nueva música de nosotros que vamos a A darle release a este mes Que vamos a sacarle este año So Julio, I understand you got some pipes, you're gonna let everybody here Vamos a gozar Esto es baile, esto es un baile de gala Oye, Salsa Warriors Mi gente Elegante Inteligente Y decente Que lo es más importante Ok Para seguir nuestro swing Sabroso Vaya On behalf of the great director Willy The singer Julio Sonuaki And Empire City On behalf of Salsa Warriors Gala Latina Media Group Gracias, mi mano